¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un video más. Y bueno, pues el día de hoy en este video les voy a mostrar algunas cositas nuevas que llegaron a la tienda Dila, que ya saben que las que me siguen ya desde hace algunos meses, saben que Dila es una tienda que vende bisutería en el centro de la Ciudad de México. Vende aretes, vende accesorios para el cabello, vende pulseras, vende de todo, de todo un poco de lo que nos gusta. Ya tenía tiempo que no iba, chicas, porque la verdad luego nada más iba corriendo al centro y no me daba tiempo de pasar. Pero el sábado me hice un espacio y pasé y pues les traigo algunas cositas nuevas que han estado llegando. Los precios exactamente de algunas cosas no los tengo, porque lo que tengo aquí fueron obsequios que ellos me hicieron favor de darme, pues para poderles mostrar en este video. Pero si tú quieres saber cualquier precio, en la cajita de información te voy a dejar sus redes sociales, incluso su número telefónico, para que te comuniques con ellos y sea como más fácil. Ellos hacen envíos nacionales e internacionales hasta donde tú estés. Y de verdad que tienen cosas increíbles, cada semana les están llegando súper, súper cosas hermosas. Venden mayoreo, también venden menudeo, entonces hay opciones para todos. Bueno, lo primero que les voy a mostrar, ya saben que ahorita anda mucho de moda lo que son la ropa con aplicaciones, con parches, con todo eso, que las chamarras, que las playeras, que todo eso. Entonces ellos también están trayendo lo que son estos parches que nos van a facilitar la vida, de verdad. Yo escogí estos tres, por ejemplo este, vamos a poner la bolsita ahí. Este, chicas, ya se lo veo o a una playera completamente blanca o a una chamarra por la parte de atrás, pero quiero que vean cómo la flor, esta flor viene como en 3D, es una aplicación así. Esta florecita que ven aquí también viene en 3D y de igual forma las amarillitas, estas también. Y todas estas de aquí abajo vienen con lentejuela y lo que es Shakira. Vean. Y este moñito también viene aparte, es un moñito que viene aparte, entonces esto pues nada más lo vas a coser a la prenda que tú quieras. Les digo, puede ser a lo mejor una playera o una chamarra en la parte de atrás, ya depende de tus gustos, pero pues ya me la verán, ya me la verán, a ver dónde la pongo, pero está preciosa, está súper linda. Bueno, otro que me encantó, que ahorita también está como mucho en tendencia, son las cosas de Mickey, todo de Disney. Entonces vi este también, es un ensamble, bueno es un parche, no es parche porque no es para planchar, pero es así. Una aplicación para que tú se lo puedas coser a lo que tú quieras, pues también puede ser alguna playera, alguna chamarra, no sé, incluso puede ser hasta algún pantalón en la pierna que dé como media vuelta así. Y vean qué hermoso está, alguna bolsa, miren qué bonito está, vean cómo brilla. Todo esto es lentejuela y me encanta, me encanta, vean, aquí trae una estrella en el otro extremo de igual manera y vean qué precioso, igual para una blusa se va a ver súper chulo. Bueno, ahorita mi blusa tiene mucho estampado, pero vean, así puesta se va a ver súper súper bonito y pues nada más en la parte de atrás viene así, nada más lo coces y punto y se acabó. Me traje estas que son como unas alas, pero yo no las voy a usar como alas. En cuanto las vi tuvimos una idea ahí que me dijo Romina, que es la chica que, una de las chicas que atiende, muy linda y amable, que pueden ser como unas sombreras, vean, porque se supone que son unas alas. También las puedes poner como alas en la parte de atrás de alguna blusa, alguna playera, alguna chamarra, qué sé yo, ya saben que tenemos que tener un poco de creatividad, pero ella me dijo, las puedes usar como unas sombreras y de verdad que sí. Y miren, las voy a poner así, las voy a coser así a alguna blusa blanca, bueno, así, y ya las voy a coser y se van a ver preciosas, esto se va a ver hermoso. Y tienen también de estas mismas piezas, pero de las que nada más se planchan y ya, te queda como más fácil, pero yo me compliqué la vida y me traje de estas que se tienen que coser, pero digo, está padre también, si no lo quieres hacer tú, pues lo mandas a hacer, qué sé yo, pero súper bien, vean qué bonito está, esto brilla hermoso, precioso, brilla, y tienen muchísimas, muchísimas figuras. Bueno, la diadema que traigo el día de hoy también es de ahí de bisutería Dila, me encanta, la tienen en negro, plateado y como esta que es un tono dorado, bastante, bastante bonita, es como tipo, como de alambre, como que se moldea y se abre, lo puedes abrir, estas las puedes abrir o la puedes cerrar un poquito más, pero me encantó, me súper encantó. Y esta otra diadema también, vean qué bonita está, ya saben que ahorita está mucho de moda lo que son las diademas, con brillos, con aplicaciones, y esta tiene unas aplicaciones con mucho brillo, vean, todo esto brilla, todo esto de aquí brilla, te queda de lado, esto te queda de lado, y lo que me gusta es que por la parte de adentro trae dientitos, que esos dientitos, en lo personal, como yo tengo muy poquito cabello, se me llegan a veces a mover, a caer o así, entonces estos dientitos me ayudan a que se queden súper fijas, están súper lindas, hay de muchos colores, muchos diseños, nada más que pues yo me traje esta, un poquito más básica. Bueno, me dieron a escoger algunas cositas, y entre ellas escogí este que es un dije de estrella, súper súper bonito, miren, qué bonito está este dije, está precioso, vean, todo tiene pues cristal, esto está súper lindo, ay, me encanta, me encanta cómo brilla, la cadenita es como tipo cola de rata, creo que le llaman así a este tipo de, de, no sé cómo llamarle, de bordado, no sé cómo se le llame, pero es como tipo colita de rata, vean, está súper súper bonita. Miren, qué preciosa está, recuerden que lo que ellos venden es calidad, no sé, te va a hacer feo, es chapa de oro, es cristal, no, aunque te lo pongas y no sé, ya saben, luego te pones algún, alguna joyería y de repente, híjole, se me olvidó y me puse el perfume encima, pues esto no sé, va a ser feo, siempre tienes que tenerlo pues cuidado también, darle como un cuidado, vean, esta es otra que me súper encantó también, miren, esta está súper linda, es una cruz, también tiene muchos, muchos, muchos colores alrededor, es cristal, como les digo, esto es, es, pues no, o sea, no se te va a hacer feo, es chapa de oro, vean, es oro laminado, perdón, es oro laminado, eso es la palabra correcta, oro laminado y vean qué bonita está, les digo, si quieren salver algunos precios, visiten la página, contáctenlos, manejan mayoreo, manejan menudeo, tienen un agradable servicio, la verdad, súper súper bien, ustedes saben que yo amo los accesorios y sobre todo los de ahí de Dila, bueno, vean, esta pulsera, vean qué bonita viene, sé que no la van a poder ver muy bien por la luz, déjenme ver si le puedo bajar un poquito a la luz, para que la pueda, ahí está, miren qué bonita está, cómo viene, esta es su cajita, o sea, sí te la dan, pero igual y aquí la puedes guardar después, de aquí se abre, la aprietas aquí y se abre, vean, y ya aquí sacas las pulseras, yo me traje esta, decidí escoger esta que trae a Alicia, ahí está, porque yo tengo unos aretes de Alicia, entonces dije, esto le va a hacer juego perfecto, trae una corona, un pomponcito y está súper bonito y para regalo, chicas, vean, está súper bien, este, este, vean, está súper súper mono, está súper bien, hay muchísimos, muchísimos modelos, ay, estamos oscuras, muchísimas figuritas, entonces ya depende del gusto que tú, pues lo que tú quieras, lo que tú escojas, miren, traigo esta boquita que también es de ahí de ellos, que hace juego con el collar, miren, traigo también el collar, hace juego y me encanta porque todo alrededor de la boquita trae piedra y aparte trae cristal y esto es bordado, esto es, ya se los había enseñado en otro video, pero la que me traje ahora es igual un ojo, ah, no, este es un ojo y este es una boca, ay, Dios mío, pero es más pequeñito, si a lo mejor a ti no te gusta algo como tan grande como esto, ya saben que yo soy exagerada, a mí sí me gusta, pero bueno, ahora tienen estos que son ojitos pequeñitos, todo lo de en medio es bordado y pedrería, vean, todo esto es bordado y trae alrededor, esto que se ve como color dorado es metal, no es plástico, es metal y está súper bien hechecita, vean qué bonito está y pues como les digo, más chiquito o si no te gusta lo grandote. Bueno, esta otra pulsera también está súper linda, básica, ¿saben? A mí me gusta ponerme muchas así chiquitas para que también resalten, pero se ven lindas, déjenme la quito del papel para que no resalte, pero vean, miren qué bonitas están, estas se ajustan así, traen una bolita en la parte de abajo y se ajustan y es un ojo, vean, un ojo y alrededor tiene todo en cristal verde y en la parte de en medio el ojo, chicas, tiene como un, pues como cuarzos, no sé qué material sea, pero vean qué bonita está, está mega detallada esta pulsera, está preciosa y también está finita si no te gusta, como te digo, algo muy exótico. Bueno, los dije, minis, bebés, vean, por ejemplo, como este en la parte de atrás veo que dice el precio 250, este, súper bien, pero miren, es así, esto viene así, por aquí les voy a dejar el material de esto, chicas, porque está precioso, yo ya tenía ganas de uno así, pero se les había terminado y en cuanto los vi en su página, dije, oh, Dios mío, ya, ahora sí tengo que tener el mío, es una manita, déjenme, le quito el cartón porque se refleja y no se ve bien, es una manita, vean, de Fátima, la tienen en diferentes colores, pero está bien, bien bonita y la cadenita es súper finita, súper delgadita, que se va a ver hermosa, te pones esta y te pones otras más abajo y súper bien. Bueno, las que me conocen saben que amo todo lo que es mexicano y todo eso y que me gustan estas muñequitas, vean, qué bonitas están, están preciosas, esto es arte Miyuki, pero no es del chafa, no es del que está bien duro, no es del que se despinta, no, es del arte Miyuki, que es el original, que no se te va a hacer feo, vean qué bonita está, la tienen en este color y la tienen en el color contrario, que predomina más el rosa y un poquito de azul, pero a mí me gustó esta, vean qué bonita está, me encantó. Bueno, también esta otra, que es así, de estas, súper básica, pero me gustó, me encanta, ahorita se van a poner mucho en tendencia estas pulseritas, me gustó muchísimo y bueno, para combinar algunas de las que ya tengo, que he comprado con ellos, me traje este, que es un semanario, pero si pueden ver, es un semanario con ojitos, tiene ojitos, miren, está como combinado de las piedritas normales, negras, redonditas y luego tiene ojitos, vean cómo brilla, está súper lindo, este, anteriormente ellos tenían, solamente manejaban una clase de semanarios, ahora ya tienen cuatro, este que les estoy mostrando, vean qué bonito brilla, y la bolita es más grande, es más grande a los que tenían antes, pero está súper bien la calidad, tienen este, ahora ya manejan este también, este es artesanal, ¿por qué artesanal? porque estos ellos los arman, chicas, por eso son más económicos que el que ellos vendían anteriormente, pero brillan igual, la piedra igual, este, no es plástico, es piedra, piedra, vean, y ahorita que vienen mucho de moda, estos que son los colores, los colores así como bajitos, pastel, están bien bonitos, y también están súper lindos, pero estos, estos, ellos los arman, entonces, por eso son un poquito más económicos, pero recuerden que cuando es algo elaborado, hecho a mano, pues tiene como un poquito de más valor, no un poquito, más bien tiene más valor, chicas, porque son artesanales, me traje este azul para combinarlo con esta, así, así, vean, así me la quiero combinar, por eso me traje esos dos, y bueno, también me hicieron favor de darme estos aretes, están preciosos, les llegaron muchísimos aretes, entre ellos estos de flores, vean qué hermosos, son de metal, son de metal, pero están lindísimos, a lo mejor hasta, a ver, me los voy a poner, ahora sí voy a andar de chile mole y pozole, porque traigo blusa, blusa muy colorida, verde, roja, este, rosa, y luego pulsera roja, diadema, vean, se ven hermosos, estos están preciosísimos, y como les digo, les llegaron muchísimos modelos de aretes, no nada más así, hay unos más pequeñitos, ya saben, para todos los gustos, pero yo quería algo grande, tenía ganas de unos de flor, y de ese color me encantaron, bueno, ya saben que ahorita también anda mucho de moda lo que son las cadenas para los lentes, y, este, yo me las empecé a poner ya tiene meses, y yo decía, ay, como que me van a criticar, pero ahora veo que ya todo mundo quiere su cadena para los lentes, y era difícil encontrarlas aquí, pues ahí ya con ellos las pueden encontrar, miren, escogí esta que tiene piedritas en tono azul, y tiene conchitas, tiene como tipo almejitas, vean, ahí la pueden ver, ahí, miren, entonces aquí metes tus lentes, esto te va a quedar aquí, y se va a ver munísimo, brillar como las estrellas, vean qué bonito está, hay muchos modelos, tienen muchos modelos, pero yo decidí traerme este azul para que me combine con las pulseras, ¡yay! bueno, otra pulsera que me traje es esta, de estoperoles con Shakira, miren, está toda tejidita de estoperoles con Shakira, está súper bonita, y pues también puede ser como un arma, así que te quieren hacer algo, y, ¡fum!, das un puñetazo, y ya con estos estoperoles, y te andas sacándole el ojo a alguien o descalabrando, no es cierto, no digan, no, no hagamos violencia, y bueno, se cayó la bolsa, bueno, Metra, este es otro de los, de los semanarios que les digo, que también son más económicos, que son, este, vean, es otro material, pero está hermoso también el material, o sea, no le piden nada a los otros, este es mate, pero vean este, chicas, tiene ojitos, todos estos son ojitos, y estos son ojitos, y me encantó, yo me combiné estos dos, estas dos pulseras, el fin de semana me las puse, y me encantó cómo se ven, vean qué hermosos están, me gustó muchísimo, bueno, también escogí este jueguito, de esta pulsera de conchitas, caracoles, más bien, son caracoles amarillos con, eh, con dorado, esto sí es bisutería, esto sí hay que cuidarlo muy bien, porque mantenerlo en la bolsita, no ponerte perfume, no mojarlo, ¿saben? porque pues sí, esto sí es bisutería, entonces hay que tenerle un poquito de más cuidado, pero esto queda así súper pegadito, es como un shocker, y bueno, lo puedes poner largo o corto, como a ti te guste, porque aquí lo puedes hacer más largo, miren, como un collar largo, o cortito, así, bien pegado al cuello, y hace juego con la pulsera, pero les digo, esto sí tienes que cuidarlo un poquito más, porque eso sí es bisutería. Bueno, me traje también, esperen, esperen, este jueguito, de este que es un collar y el anillo, que es la misma figura, es un ojo, déjame saco el, miren, este es el collar, ahí volteate, ahí está, ahí está, miren, ese es el collar, súper lindo, y la cadena también está de muy, muy buen largo, me gusta así, miren, ahí está el collar, súper bonito, y este es el anillo, entonces, pues ya te ponen los dos, y esto te hace juego, bastante, bastante bonito, vean, qué preciosos, qué preciosos están. Bueno, ¿qué más por acá? Ah, también tienen esta clase de pulseritas, chicas, que me gustan para ser como complemento de otras pulseras, vean, es una pulserita, pero pareciera como que son dos, porque trae esta, que es la dorada, y esta, que es de Shakira, con diferentes figuras, pero yo me traje esta, que tiene una manita en azul, porque le quiero hacer juego con la manita que les acabo de enseñar, la manita chiquitita, entonces siento que va a ser un juego muy bien, trae aquí una plaquita que le cuelga, y está precioso, este es el broche, el broche es así, hay de muchos colores, muchas figuras, pero yo me traje esos, bueno, déjenme saco todo lo que hay aquí. Estos aretes, chicas, también están preciosos, miren qué bonitos aretes, están preciosos, tienen estos y tienen unos, chicas, que el pajarito es más chiquito, que es un tucán, más chiquito, o qué es esto, es un ave, no sé qué es, es más pequeñito, y aquí abajo tiene plumas, es un perico, es un tucán, está hermoso, yo me lo pongo porque me encantan grandes, exagerados, pero tienen unos más pequeñitos, y bueno, otro anillo, que, ay, este anillo está precioso, miren este anillo, es la cosa más hermosa, vean, el ojo, miren, ahí se ve cómo está el ojo, hay en tono azul, en tono miel, y en tono rosa, ya depende, y lo que me gusta es que se puede ajustar, lo puedes ajustar, es ajustable, entonces eso está súper bien, pero este me súper, súper encantó, chicas. Otro anillo es este, de un ojo, vean, que también se puede ajustar, también lo puedes ajustar sin ningún problema, encima, todo viene con cristal, todo trae cristal, no sé si la cámara puede captar que todo, todo es cristal, y les digo, también este se ajusta muy bien, tengo los aretes y tengo el collage, entonces ya tengo el juego completo. Y bueno, miren este otro anillo, este anillo sí hablamos de cosas mayores, está precioso, precioso, precioso este anillo, o sea, de verdad que está divino, todo tiene cristal, esta es plata, incluso aquí viene grabado, no se va a alcanzar a ver, pero viene grabado con plata 925, o sea, está hermoso, vean, vean ese anillo, está precioso, de verdad está súper, súper chulo, no pesa, a pesar de todo no pesa, se ve hermoso la combinación del verde con el dorado y el plateado, se ve bastante, bastante bonito, es el anillo más hermoso. Y por último, esta que me encantó, que le quiero hacer juego también con la manita pequeñita que me traje, ponérmelos como escalonados, y está bien bonita, miren, miren esta qué bonita está, vean qué preciosa, ahí está, trae como bolitas, pero cada bolita trae piedra, miren, brilla, cada bolita trae piedra, ahí está, en verde, azul, rosa, y así, y esta viene para ajustarse al tamaño que tú la desees, más larga, más corta, ¿saben? Trae como un poquito más de, ahí está, más larga, y en la parte del final trae como un pequeño corazoncito, miren, qué hermosa está, esta me gustó muchísimo, se va a ver muy bonita, delicadita, este, pero haces juego, a mí me encantan así, no me la puedo poner ahorita, ay, pero está preciosa, está súper, súper bonita, súper hermosa, y pues esas son algunas de las novedades que le llegaron a Dila, tienen muchísimos, o sea, muchísimos, cuando les hablo de muchísimos, son muchísimos, muchísimas cosas, muchísimos productos, pero, pues esto es lo que yo les quería mostrar, lo que yo escogí, lo que a mí me gustó, que yo espero que a ustedes también les gusten, aquí abajo en la cajita de información les dejo todas las redes sociales de Dila, el número de teléfono y la dirección, si van, díganle que van de mi parte, que los quiero mucho, que les mando un beso, y pues chicas, a ustedes también las quiero, también les mando un beso, y yo las veo para un siguiente video, besitos, bye! Bye!